Y yo, ¿qué hace con la escuela de mi montaña de milímetros de dos años de bebes? ¿Les pareció feo? No. Eso. Me gusta que cuando yo salí al colegio, una niña me dijo, profesora, muchísimas gracias, porque cantaba y tenía una cometa. Yo le vine a comesticar a la niña. ¿No me voy a llevar una cometica a mi hermanito? ¿Ustedes creen que pierden mucho? ¿Les dicen que no? Que sí. Por supuesto. ¿Ya? Entonces, ¿sí ven? Y lo ha sacado que hay, una alimentación, ¿verdad? ¿Quién es ese? ¿Ese soy yo? Ay, qué bueno, qué lindo, precioso. A ver, los policías, ¿dónde están los policías para dibujarnos en la cometa? No. ¿Te volvemos tan alto? ¿Qué es eso? Esos sueños. Los sueños. Amigos. Quiero ver todas en esas cometas. Abogados. Médicos. Uy, qué bien. Converos. Profesoras. Psicólogas. ¡Gracias! 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 Estamos acá hoy, Floriano y Pueblo, en mi colegio, Manuel de Socorro Rodríguez, con mis chicos de Transición 1. Hoy han venido unas compañeras de Compensar a hacer un taller que se llama El Vuelo de Ícara. Los niños pintan y tienen su propia cometa. ¡A volar! ¿Qué? ay que bien el vuelo de Ica acuérdense muchachos que en la historia había cuatro personajes ¿qué te hace?